Lunes 20 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de JNI Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. OMBE actualizó protocolos de bioseguridad para la revocatoria y consulta popular de Chipao. Presidente del JNE pidió a ciudadanía estar vigilante en cumplimiento de compromisos de autoridades electas. JNE impulsará campaña de sensibilización sobre los efectos de noticias electorales falsas. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales con minas a las elecciones subnacionales 2022 imprimirá parte del material electoral en la sede de Lurín, entre otras acciones para que los comicios se desarrollen de manera correcta. Con minas a las elecciones regionales y municipales 2022, las entidades electorales realizan acciones previas para su correcto desarrollo. En el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se encuentra acondicionando ambientes para la impresión del material electoral en su sede de Lurín. Así lo comentó el gerente de gestión electoral de la OMPE, Gustavo García. Estamos implementando en este centro de impresiones la maquinaria necesaria para poder atender materiales electorales, tanto de capacitación como de difusión y de repente algunas cédulas que se puedan imprimir acá. Estamos tratando de adecuar todo esto en este nuevo ambiente. Las preparatorias para las elecciones municipales y regionales también estamos planificando ya las líneas de tiempo, pero como ustedes saben todo depende del presupuesto. Una vez que nos aprueben el presupuesto empezamos a correr con todo lo relacionado a la parte operativa de las elecciones. Asimismo, la OMPE busca fortalecer la participación ciudadana con la instalación de mesas de sufragio en los centros poblados, favoreciendo así a las poblaciones más vulnerables del país. Ello evitará que muchos ciudadanos eviten largos viajes y elevados gastos de transporte y también contribuya a disminuir el ausentismo electoral. Por su parte, el RENIEC se encuentra impulsando la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos y la meta del ente registral es tener un padrón actualizado, gracias a la ayuda de los ciudadanos que verifican los datos de sus DNI y el próximo año acudir a sufragar a sus locales correspondientes. Finalmente, dicha información del padrón va al Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE con miras a las elecciones regionales y municipales. Con miras a los próximos comicios del 2022, el RENIEC continúa su campaña de difusión para actualizar el padrón electoral a través de diversos personajes públicos. Veamos. Hola, soy Cleia Francesconi y te quiero contar que si te has mudado y no has cambiado la dirección de tu DNI, pues debes hacerlo. Ya se vienen las elecciones regionales y municipales donde podrás elegir a la autoridad de tu distrito o de tu región. Ten en cuenta que el próximo 2 de octubre se cierra el padrón de las elecciones regionales y municipales del 2022. ¿Qué tienes que hacer? Infórmate entonces en las redes sociales de RENIEC y haz el trámite, porque recuerda que el padrón electoral lo hacemos todos. En la misma línea, el ente registral reiteró a los ciudadanos actualizar hasta el 2 de octubre su domicilio en sus documentos de identidad con miras a los comicios regionales y municipales del próximo año. ¿Tu DNI tiene una dirección diferente a tu vivienda actual? Si cambiaste de domicilio, debes actualizar esa información en tu DNI. Así, en las próximas elecciones regionales y municipales podrás votar para elegir a la autoridad del distrito, provincia o región donde vives. Ten en cuenta que debes actualizar tus datos antes del cierre del padrón electoral que es el próximo 2 de octubre. Si tu DNI está vencido, deberás pagar la tasa de renovación de 30 soles. Este trámite te permite actualizar todos los datos de tu DNI sin costo adicional y lo puedes realizar presencialmente o en la página web del RENIEC. ¿Y cómo lo actualizo? Para actualizar tu domicilio en tu DNI vigente, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Paga la tasa correspondiente a través de www.pagalo.pe del Banco de la Nación. Vía bcp.com o agentes de dichos bancos. Paso 2. Descarga el aplicativo DNI biofacial en tu celular para validar tu identidad. Paso 3. Luego, ingresa a www.reniec.gov.pe y busca la opción Servicios en Línea. Rectificación de domicilio. Ingresa los datos que solicitan. Paso 4. Completa la declaración jurada de vínculo de parentesco. Elige la oficina donde quieres recoger tu DNI. Paso 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación del trámite. Para verificar el estado de tu trámite, hazlo a través de www.reniec.gov.pe o del aplicativo RENIEC móvil facial. Cuando esté listo al 100%, puedes ir a recogerlo. Recuerda, el padrón lo hacemos todos. Amigos, les contamos que el presidente del jurado nacional de elecciones, Jorge Luis Salas Arena, se reunió con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Santos Gallardo Mendoza. Ello en una visita protocolar con miras a realizar las coordinaciones sobre las acciones de seguridad y los procesos electorales que se realizarán en el país. Es decir, el proceso de revocatoria que se llevará a cabo en 13 distritos a nivel nacional y en la que la labor de los efectivos policiales es primordial para mantener el orden en el desarrollo de los comicios. De igual forma, en el distrito de Chipau, donde se realizarán las complementarias de esta zona. Tenemos las imágenes en pantalla, ¿no? Esta reunión entre el presidente del máximo ente electoral y el comandante general de la Policía Nacional del Perú. A menos de un mes de los comicios de Chipau en Ayacucho, la OMP y el jurado nacional de elecciones unen esfuerzos para capacitar a electores del distrito que elegirá a sus autoridades locales. La labor de los fiscalizadores del jurado nacional de elecciones no se detiene y esta vez con presencia en Chipau, Ayacucho. Los mismos que ya se encuentran en el distrito que acudirán a las urnas este 10 de octubre en su tercer intento por tener autoridades locales. En ese sentido, trabajan de la mano con la Oficina Nacional de Procesos Electorales que realizan actividades educativas dirigidas a los ciudadanos ayacuchanos. Con la capacitación a electores previos a los comicios se pretende incentivar para que asistan a las urnas y una vez ahí, elijan a la única lista candidata, que contiene a un alcalde y cinco regidores, en este caso de la Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. De la misma forma, los fiscalizadores del jurado nacional de elecciones están atentos a cualquier eventualidad que se presente en todos los momentos del proceso electoral. Cabe recordar que son 1.914 personas, de las cuales 1.014 son mujeres y 900 hombres, quienes están habilitados para sufragar. Ello en los tres locales de votación asignados para estos comicios complementarios, que a su vez contarán con los siete protocolos de bioseguridad para salvaguardar a todos los actores electorales. Y en ese contexto, los protocolos de bioseguridad y prevención para la revocatoria y consulta de Chipao han sido actualizados. Así, lo informó la OMP. La OMP actualizó los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para electores, locales de votación y espacios abiertos, los cuales se aplicarán en los procesos electorales del 10 de octubre próximo. Los otros cinco protocolos de aplicación en las ODP y ORC, en la mesa de sufragio, para los personeros y observadores durante el proceso electoral, así como para los periodistas, se mantendrán vigentes. La modificación comprende la eliminación del horario escalonado y establece que los citados protocolos deberán tener vigencia en tanto dure la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo. En el caso de los electores, el protocolo indica acudir a su local de votación en el horario recomendado por la OMP, según el último dígito del DNI. Dentro de las acciones recomendadas, el elector deberá utilizar la doble mascarilla, portar su DNI en todo momento hasta la emisión de su voto y mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo. Es importante precisar que el aforo del local se debe reducir a un 50% en cada uno de los ambientes o pisos. Y recordemos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza todo lo referente a la revocatoria 2021 y las complementarias de Chipau. En esa línea señalaron cómo sería el repliegue del material electoral luego del 10 de octubre. Luego que los electores acudan a las urnas este 10 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la encargada de realizar el repliegue del material electoral siempre fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, el gerente de gestión electoral de la OMP, Gustavo García, explicó dicho proceso. Todo se centraliza acá, el repliegue del material electoral. Ojo que en las ODPs, en los centros de cómputo, ya se va a digitalizar la documentación. Lo que nosotros vamos a recibir acá después del repliegue es material físico, los documentos físicos que van a formar parte del acervo documentario de esa elección que es guardado en nuestros archivos electorales. Asimismo, instó a los ciudadanos de los 13 distritos acudir a decidir si revocará o no a sus autoridades. El ejercicio de revocatorias es un ejercicio que lo promueven los mismos pobladores. Entonces, me imagino que deben tener interés en revocar o no revocar a sus autoridades. Entonces, lo único que se les puede decir es que asistan el 10 de octubre a los locales de votación para dejar constancia de su voto. De igual forma, los pobladores de Chipao es su elección complementaria. Nos cortó la pandemia con todo en Chipao. O sea, el material ya estaba, capacitación, sufragio, todo estaba y se cortó. Bueno, esperemos que ellos también puedan asistir y elegir su autoridad para lo que les queda del periodo. Y en la consulta popular de revocatoria del 10 de octubre, más de 2.000 ciudadanos de Sama decidirán si el alcalde y cinco regidores se mantienen en sus cargos. La solicitud de revocatoria invoca la incapacidad de gestión municipal. Más de 2.000 ciudadanos del distrito de Sama en Tacna decidirán si mantienen o no en el cargo a su alcalde y cinco regidores en la consulta de revocatoria del próximo 10 de octubre. Según precisa el JNE, se trata del alcalde Milton Juárez Vera y de los regidores Neptalí Chire, Fidel Vázquez, Wilfredo Villalba, Karen Vargas y Ricardo González. En el caso del alcalde, se solicita su revocatoria por incapacidad de gestión municipal, no cumplir sus promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos, no concertar o dialogar y no ejecutar obras, según un reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. En tanto, a los regidores se señala como argumentos para pedir el retiro de sus cargos el no fiscalizar, no proponer ordenanzas y no concertar o dialogar. Para revocar a estas autoridades, se necesita de la mitad más uno de los votos válidos. De proceder el retiro del cargo, el alcalde será reemplazado por el primer regidor accesitario de su misma lista, mientras que un regidor por el correspondiente accesitario de su lista. En ningún caso hay nuevas elecciones. Y el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima invocó a pobladores del distrito de Huayucachi, en Huancayo, asistir a la revocatoria del mandato de autoridades municipales el 10 de octubre próximo. Recordemos que Huayucachi tendrá la mayor cantidad de electores en la consulta popular. Este 10 de octubre, los pobladores de Huayucachi, en Huancayo, deberán acudir a las ánforas, ya que es uno de los 13 distritos que participa en la revocatoria 2021, en la que decidirán si su autoridad municipal se mantiene o no en el cargo. En esa línea, en una entrevista al medio local Cadena TV de Huancayo, el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima, Víctor Lazarte, informó a la ciudadanía sobre la consulta popular y en qué etapa se encuentra actualmente la labor de la entidad descentralizada. Y ha sido propuesto para entrar en consulta el cargo de alcalde, es decir, el señor Cleber Luis Chaucayanki Chaucayanki. También se puede proponer a regidores, pero en este caso solo ha sido a la autoridad máxima y al distrito. Precisamente estamos resolviendo las tachas. Actualmente estamos con las tachas de oficios de los miembros de mesa. Hay que saber que no pueden ser miembros de mesa a familiares menores o familiares cercanos, hasta segundo grado de consanguinidad o adiofinidad, es decir, hermanos o hasta cuñados. Tampoco pueden ser miembros de mesa los miembros de la Policía Nacional, como los miembros de las Fuerzas Armadas, ni familiares del promotor o de la persona que está sujeto a la revocatoria. Entonces, estamos en esa etapa. También estamos en la etapa, justamente un trabajo coordinado con el fiscalizador de la publicidad estatal, de la propaganda electoral, como también de la neutralidad, control permanente de estos aspectos que nos compete como autoridad electoral, en este caso, en Huayucache. Explicó además qué sucederá luego que se apruebe la revocación o retiro del cargo del alcalde, recalcando que en ningún caso hay nuevas elecciones. Si la población revoca o no a sus autoridades, esto está en la población. Ya, de ser el caso, entonces, va a ser el consejo que va a decidir, o sea, los integrantes, los regidores que van a decidir quién va a asumir, o va a ser el primer regidor, quién va a asumir las funciones de alcalde. Entonces, nosotros como autoridades invitamos a toda la población de Huayucache el día 10, el domingo 10 de octubre, acercarse a cumplir con sus deberes electorales de emitir su voto y para ver si continúan con sus autoridades o cambian, ¿no? Eso dependerá de todos los pueblos. Resaltamos que Huayucache es el distrito con más pobladores que asistirá a la consulta popular, un total de 7.883 ciudadanos que decidirá el futuro de su alcalde. Bien, por su parte, la OMP informó que en los comicios del 10 de octubre se utilizará el sistema de escrutinio automatizado. Veamos los detalles a continuación. El domingo 10 de octubre, durante la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 y las elecciones complementarias de Chipao, la OMP aplicará el sistema de escrutinio automatizado CEA. El CEA es una solución tecnológica que tiene como propósito facilitar la tarea de los miembros de mesa en el llenado de las actas de escrutinio. Es decir, el miembro de mesa ingrese al CEA a través de una laptop, donde registrará los datos del sufragio y digitará los resultados electorales. Posteriormente, imprimirá las copias necesarias del acta de escrutinio y el cartel de resultados. Asimismo, la información es guardada en UUSB para luego ser transmitida a los servidores de la OMP central. De esta manera, se incrementa la seguridad, exactitud y rapidez en el envío de resultados. También se minimizan los errores por ilegibilidad en las actas, disminuyendo el porcentaje de actas observadas. El sistema de escrutinio automatizado de la OMP se aplicó por primera vez en 36 distritos durante las elecciones municipales del 2014. En las últimas elecciones generales, se empleó en el distrito de San Juan del Urigancho y parcialmente en siete distritos a nivel nacional. Para la consulta popular de revocatoria de autoridades, el CEA se empleará en 101 mesas de sufragio, mientras que para las elecciones complementarias de Chipao se aplicará en las ocho mesas que se habilitarán. Amigos, el Jurado Nacional de Elecciones alista la Escuela de Formación LGTBI en Podera. Hoy nos encontramos con Pilar Rojas, representante del Programa para la Igualdad Política de nuestra institución, para que nos dé más detalles. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Pilar. Bueno, la Escuela de Formación Política LGTBI en Podera es una escuela que busca promover y fortalecer las capacidades políticas y electorales de líderes y lideresas LGTBI, es decir, de personas lesbianas, gays, trans y bisexuales a nivel nacional. Y este año, en 2021, es nuestra tercera edición de Empodera que hemos lanzado junto con la organización PRONSEX, Victory Institute y el Jurado Nacional de Elecciones con apoyo de la Unión Europea. Ya vamos tres años que sacamos estas promociones de valiosos y valiosas líderes LGTBI. Pilar, se ha hecho una convocatoria y ya se iniciaría esta tarde con esta Escuela de Formación Política. ¿Cuántas personas van a participar? En efecto, todo agosto hicimos esta convocatoria y, mira, de cerca doscientas y picos personas que se han presentado a nivel nacional han sido seleccionados y seleccionadas treinta y cinco personas de diferentes regiones, ¿no? Tenemos participación de Arequipa, de Cusco, de Junín, de Piura, de La Libertad, de Lambayeque y, por supuesto, de Lima Metropolitana y varias ciudades de Oriente también. ¿Cuáles son los requisitos o características que se han considerado para que se logren elegir estas treinta y cinco personas? Claro, principalmente en Podera está dirigido a personas LGTBI que ya tienen determinada trayectoria, tanto en una organización social o política, ¿no? Que personas LGTBI que están comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la defensa de la diversidad sexual y de género y que tienen algún tipo de trayectoria en ese sentido, ya sea político, en una organización social, en una organización política, siendo dirigentes, siendo lideresas y ese ha sido como el principal, digamos, criterio para elegir estas treinta y cinco personas y, por supuesto, como siempre, desde el jurado también se apuesta por una participación paritaria y que represente a las diversas identidades. Perfecto. ¿Cuáles son las herramientas que se les van a proporcionar a través de esta Escuela de Formación Política? En Podera brinda un abanico de herramientas para fortalecer estas capacidades, entre ellas, por ejemplo, un acercamiento al sistema político y electoral, en el caso peruano, para que todas estas líderes puedan tener acciones más efectivas. También se van a brindar estrategias de comunicación, de vocería, por supuesto, para que sus demandas, digamos, estén dirigidas a los públicos objetivos y con mayor énfasis también. Tenemos algunas sesiones referidas a incidencia política, a la elaboración de todo el proceso de políticas públicas, en fin. Y, por supuesto, que es algo que ya se ha abordado en diferentes sesiones, es la importancia de la seguridad digital, ¿no? Muchos de estos líderes y lideresas, de hecho, activan o alzan su voz a través de redes sociales, por ejemplo, ahora en pandemia. Entonces, eso también es importante, proteger a estos defensores y defensoras de derechos humanos para evitar cualquier tipo de bullying o ciberbullying, ¿no? Claro. Acoso también, ¿no? Que se da bastante a través de estas redes sociales. ¿Quiénes impartirán estas sesiones, cursos que forman parte de la Escuela Empodera? Hay una serie de especialistas que se han comprometido con esta promoción de Empodera. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a Alexandra Ames, que es muy reconocida respecto al diseño de políticas sociales. Tenemos al ex congresista Alberto de Belaunde también. Tenemos a personas especialistas en cuanto a comunicación y vocería a nivel nacional e internacional. Y, bueno, otras personas que ya vamos a ir confirmando en el trayecto. Bien, Pilar, coméntanos ahora, por favor, ¿cómo les ha ido en las anteriores ediciones de la Escuela Empodera? ¿Cuáles son las experiencias y, básicamente, qué conocimientos han podido adquirir los participantes? Bueno, en esos tres años, o en estas tres ediciones de Empodera, principalmente, se ha fortalecido a varios líderes y lideresas que, de hecho, han postulado a diferentes puestos de elección popular, ¿no? Desde congresistas, autoridades subnacionales, como regidoras, consejeras, incluso a la alcaldía, ¿no? En ese sentido, Empodera ha tenido una... Es considerada, por ejemplo, como una buena práctica de gestión pública dirigida al fortalecimiento de las personas LGTBI a nivel nacional y también en la región. En ese sentido, podríamos señalar que es importante continuar con este proceso donde tanto el Estado, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, la sociedad civil, la propia academia y la cooperación internacional confluyen para que, a través de este programa de formación política, que además, como tú bien lo mencionabas, es sostenido, ¿no? No es un programa que aparece en un momento determinado y luego desaparece, sino, por el contrario, cada vez más se va fortaleciendo, cada vez más personas LGTBI, líderes y lideresas, consideran la importancia de justamente fortalecer conocimientos, habilidades, destrezas, para poder tener una participación política y ciudadana de manera más efectiva, ¿no? Y en ese sentido, estamos bastante contentas, por ejemplo, de que varias de las personas que han egresado de los programas de formación, como te señalaba, se hayan atrevido a postular a diferentes cargos de elección popular y que, además, en sus regiones y tanto en Lima Metropolitano, han sacado un buen número de votos, ¿no? Y eso también es importante para poder seguir visibilizando la participación política de las personas LGTBI. Claro, y esto va en la línea del Jurado Nacional de Elecciones, que siempre busca impulsar la participación política de las diferentes minorías, ¿no? Entonces, se hacen otras actividades también afines a estas. Sí, en efecto, ¿no? Por ejemplo, la inauguración de Empodera va a contar con, en principio, con la congresista Susel Paredes, la primera congresista lesbiana que ha llegado al Congreso de la República y con el actual regidor metropolitano, Manuel Siccha, para también poder brindar las experiencias de ellos y ellas como autoridades actuales, ¿no? Y, de hecho, vamos a contar también con la experiencia de promociones anteriores. Algunas personas que están actualmente activas, digamos, en el ámbito político-social, que han salido de esta promoción de Empodera. Pero no únicamente nos estamos enfocando a esta escuela de formación. De hecho, esta escuela de formación conecta con el quinto encuentro de liderazgos políticos de América Latina, que también ya lleva varias ediciones, ¿no? Y el primer encuentro de liderazgos políticos LGTBI se dio en Perú y las y los participantes de la Escuela Empodera van a tener el acceso de confluir con diferentes líderes y políticos y políticas LGTBI de toda la región, ¿no? Que actualmente ya, de hecho, están ocupando cargos públicos, ¿no? Senadores, diputados, congresistas, alcaldes, alcaldesas. Y eso también fortalece, por ejemplo, las propias experiencias, fortalece las capacidades y conocimientos de los participantes. Perfecto. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Vamos a estar pendientes, en todo caso, de las actividades que ustedes tienen y recordar que hoy se inaugura este curso. Efecto. Hoy a las 4 p.m. van a poder presenciar la inauguración de la tercera edición de Empodera junto con el Jurado Nacional de Elecciones, PRONSEX y Victory Institute en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y a través también de Voto Informado. Así que las y los invitamos. Listo, estaremos presentes. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente a ustedes. Que tenga un buen día. Cuídate. Hasta luego. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Bien amigos, estamos de vuelta. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades electas de este año. Veamos la siguiente nota. La ciudadanía debe mantenerse informada y vigilante para asegurar la transparencia y el cumplimiento efectivo de los deberes y compromisos de las autoridades electas con arreglo de resultados obtenidos. Velar por el compromiso de las autoridades electas en los recientes comicios fue el pedido que realizó el presidente del JNE durante una charla magistral por el Día de la Democracia. En ese contexto, Jorge Luis Salazar Enas también resaltó que pese a la complejidad originada por la pandemia, los peruanos ejercieron su derecho al voto. Bueno, hemos cumplido 200 años de vida republicana y pese a las complejas condiciones por la pandemia, hemos ejercido nuestro democrático derecho al sufragio en las recientes elecciones generales del 2021 en un proceso que ha sido reconocido por la auditoría internacional como correcto. En otro momento, la autoridad electoral recordó que en el proceso electoral se vivió una radical polarización en la que se instaló el discurso de odio y fraude. Y anhelo que los peruanos reflexionemos sobre cuál debe ser nuestra actitud cívica para poder edificar un país inclusivo para todos. Debemos estar alertas porque estos ataques a los órganos electorales se están generalizando en varias partes de Latinoamérica. El JNE se encuentra trabajando en el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022. El organismo electoral espera que el Parlamento Nacional dicte las medidas pertinentes para este proceso a favor de la colectividad. El 29 de octubre vencerá el plazo para la entrega de información financiera de campaña electoral por parte de las diferentes organizaciones políticas que participaron en el último proceso electoral. El 29 de octubre es el último día para la presentación de información financiera de campaña electoral de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 del domingo 10 de octubre. De acuerdo al artículo 107 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos, se dispone que tanto el promotor de la consulta popular de revocatoria y la autoridad sometida a consulta deben registrar la información financiera de la campaña electoral desde el inicio hasta la finalización del proceso. Asimismo, el plazo para la entrega de datos sobre ingresos y egresos es de 15 días posteriores a la jornada electoral. Es importante precisar que las actividades consideradas campaña electoral son aquellas que tienen por finalidad la captación del voto de la ciudadanía. Quienes incumplan con la rendición de cuentas en el plazo establecido son sancionados con una multa de hasta 30 UIT a favor de los organismos electorales. La consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 se realizará en 13 distritos del país. El Jurado Nacional de Elecciones impulsará una campaña de sensibilización sobre los efectos que tiene la desinformación y la divulgación de noticias falsas en los procesos electorales y en el desempeño de los organismos electorales y por ende en la marcha del sistema democrático del país. Cumplimiento de compromisos asumidos en declaración suscrita en Ecuador-Quito, el Jurado Nacional de Elecciones impulsará campaña de sensibilización ciudadana sobre efectos de la información electoral falsa. Esta iniciativa busca combatir la ola de desinformación en procesos electorales. En este sentido, concordaron en que frente a esta problemática es necesario dar una oportuna respuesta en la construcción de políticas públicas de comunicación en el contexto electoral, a fin de promover que la ciudadanía esté preparada ante la desinformación y especulación. Con ese propósito, la citada campaña consistirá en la producción y divulgación de videos gráficos y entrevistas a comunicadores de tribunales electorales de América Latina, acciones que buscarán mostrar el daño que produce a la sociedad las noticias falsas y la desinformación generada en torno a los procesos electorales. El JNR reforzará además su labor de verificación de la información falsa en las redes sociales a través de su comité técnico de fact-checking, que está integrado por seis miembros de las direcciones de comunicación e imagen, fiscalización, educación, registro de organizaciones políticas, secretaría general y gabinete de asesores del organismo rector del sistema electoral. Amigos, veamos ahora las cinco noticias oficiales más importantes del día, gracias a la agencia andina. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las cinco noticias del día. Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el presidente Pedro Castillo aseguró que su gobierno está comprometido en acabar con la desigualdad y con el flagelo de la corrupción. También hizo un llamado a los inversionistas y empresarios a invertir en el Perú, un país minero y con mucha riqueza, cuyos beneficios deben llegar a todos los peruanos. Atención, porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que la población puede conocer si es beneficiaria del subsidio económico Yanapay Perú. Para ello, debe ingresar a la plataforma www.yanapay.gov.p y verificar si le corresponde el apoyo individual que otorga el gobierno a nivel nacional a personas mayores de edad en situación de pobreza o vulnerabilidad. Si es beneficiario, a partir del 5 de octubre se conocerá la fecha y modalidad de cobro. Más de 2 millones de personas a nivel nacional fueron inoculadas contra el COVID-19 en los denominados vacuna FES, cifra alentadora que dio a conocer el Ministerio de Salud, cuya meta es que 14 millones de personas estén vacunadas para fin de mes y que a inicios de octubre se logre el 50% de la población objetiva vacunada. El ministro de Salud Hernando Ceballos informó que se reunirá con directivos del laboratorio Pfizer con el objetivo de acelerar la entrega de vacunas al país y que más peruanos puedan estar protegidos contra el COVID-19. Mencionó que ya se firmó con Pfizer para que en el año 2022 se entreguen 35 millones de vacunas. Desde hoy el uso de las playas está permitido en todas las provincias litorales del país, dado que estas se encuentran en el nivel de alerta moderado, aunque la población deberá respetar las normas sanitarias vigentes, como el uso obligatorio de mascarilla y mantener el distanciamiento, así como el ingreso de forma ordenada, a fin de prevenir el contagio del COVID-19 en estos espacios públicos. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con la coordinadora del programa educativo Súperate Lima de la Municipalidad de Lima. Se trata de Nathalie Pedraza. Nathalie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Gracias por la invitación. Nathalie, las gracias por acompañarnos. Nathalie, tenemos entendido que la Municipalidad de Lima está preparando unas becas para estudiar idiomas y también carreras universitarias. Por favor, coméntanos de qué trata esta iniciativa y cuál es su objetivo. Así es. Nosotros como programa educativo Súperate Lima le pertenecemos a la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima y cuyo objetivo es precisamente ampliar los horizontes educativos de nuestros jóvenes y adultos también de todo Lima Metropolitana a través de diferentes alianzas que realizamos con instituciones y organizaciones vinculadas al ecosistema educativo. Hemos lanzado este 13 de septiembre, este lunes 13 que pasó, además la convocatoria Súperate Lima, septiembre 2021, que precisamente busca darles más oportunidades de estudios a nuestros adolescentes, jóvenes y adultos, para que puedan iniciar, ya sea como mencionabas, un curso de idiomas, una carrera pre-universitaria, también maestrías y diferentes cursos. Y para ello contamos con seis aliados que nos están acompañando en esta convocatoria, dos de ellos nacionales. Contamos con la Alianza de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, la UNIFE, que nos ofrece 12 carreras de pregrado para que las personas puedan elegir de acuerdo a su interés. Y también tenemos a la Universidad de Ciencias y Humanidades, con diez carreras también de pregrado, para que puedan los jóvenes iniciar ese mundo de la educación superior. Perfecto. ¿Cuántas becas se están ofreciendo? Mira, en el ámbito nacional, te comento que tanto la UCH como la UNIFE nos ofrecen becas ilimitadas para todos los postulantes, no nos están poniendo un tope, así que es una gran oportunidad. Importante recalcar que las becas ofrecidas por estos dos aliados son becas parciales. Eso quiere decir que sí demanda de una inversión por parte del postulante. Entonces, en nuestra página web www.supératelima.monlima.gov.pe hay un botón que dice convocatoria vigente, donde van a encontrar toda la información para que puedan postular y referente también a la carrera que ustedes elijan o a la beca que ustedes elijan, y para que estén enterados de los costos, cuánto va a ser esa inversión, ya que son becas parciales. Entonces, dentro de la página web van a encontrar una dirección de correo electrónico y en algunos casos también un número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto directo con la misma institución educativa y puedan absorber todas las dudas económicas en las que se puedan presentar, qué involucra, qué no involucra la beca. Todo lo pueden encontrar en nuestra página web. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Ok, requisito principal y indispensable es que tienen que ser residentes de Lima Metropolitana. ¿Y eso por qué? Porque trabajamos de acuerdo a nuestra jurisdicción y bueno, nos corresponde trabajar con las personas que viven dentro de uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Siempre nos preguntan si mi DNI indica otra dirección, ¿puedo postular? Efectivamente, no hay ningún problema. Lo que nosotros solicitamos es que vivan actualmente en la ciudad, ¿no? En Lima Metropolitana. Pedimos también que tengan un mínimo de 14 años, pero esto, claro, está condicionado a los requisitos propios de cada institución educativa, ¿no? Por ejemplo, para una maestría, lo que te piden es que tengas el grado de bachiller o que estés titulado, ¿no? Independientemente de la edad que tengas. Entonces, eso es algo que tienes que tener presente. Y bueno, de la mano con ello, el requisito es que cumplas con los solicitados ya directamente por cada institución educativa. Algunas piden determinado nivel de inglés, por ejemplo. En algunos casos, no dependiendo la beca a la cual estás postulando, o tener determinado documento como el que te mencionaba hace un momento, que es el bachiller o titulación para el caso de las maestrías. Entonces, por eso siempre recomendamos a las personas que antes de postular y elegir el beneficio educativo, lean bien toda la información, lean nuestras bases, los requisitos solicitados por la institución educativa para ver si pueden aplicar o no o si cuentan con todo ello antes de la postulación. Perfecto. ¿Cómo es el cronograma de actividades? ¿Hasta cuándo son las postulaciones? Genial. Mira, como te comentaba, lanzamos este lunes 13 de septiembre y cerramos el lunes 27 a la medianoche. Así que tienen la opción para que puedan postular hasta esa fecha. Luego de ahí viene todo ya un proceso de entrevistas psicológicas que se van a realizar desde el 4 al 22 de octubre a todas las personas que logren postular con nosotros y que hayan ingresado de manera correcta sus documentos. El único documento que pedimos para postular es una declaración jurada de acuerdo a la edad que tiene el postulante que la pueden encontrar en la sección de bases y requisitos de esta convocatoria. Es el único documento que pedimos y esta declaración jurada debe estar ingresada en el formulario de postulación que encuentran en nuestra página web. Listo, Natalia. Estamos hablando de becas, en todo caso, diversas para diferentes especialidades, diferentes carreras, ¿verdad? Así es. ¿Cómo podemos enterarnos más a detalle de cada uno de los requisitos o de lo que se ofrece en estas becas? Ingresando a nuestra página web, www.supératelima.mulima.ua.pe Hay un botón, como les indicaba, que se llama convocatoria vigente. Está bien notorio. Ingresan allí, van a encontrar dentro del espacio de la web las bases, los requisitos, la beca a elegir. Tenemos también un espacio de filtrado, de repente, para que les ayude en la búsqueda. Luego de ahí, postulan a través precisamente de la beca elegida y ya estarían participando o formando parte de nuestro programa o del proceso, mejor hecho, de selección. Perfecto. Natalia, ¿podemos hacer una invitación final, por favor, para que se animen a aquellas personas que nos están viendo? Sí, claro. Si es que eres joven o adulto de Lima Metropolitana, estás interesada en ampliar tus horizontes educativos, de seguir reforzando, creciendo profesionalmente, entonces, esta es tu oportunidad. Te esperamos para que puedas postular hasta el lunes 27 de septiembre a la medianoche. Importante, por favor, lean toda la información, los requisitos, pueden escribir a los aliados para pedir mayor información sobre los costos. Recuerden que actualmente las becas que estamos ofreciendo o las que nos están quedando son las parciales, entonces, sí demanda de una inversión económica por parte del postulante, es importante recalcar ello. y es tener todas las ganas, todas las fuerzas de querer iniciar sus estudios o de complementarlos o de continuarlos, en el caso que quieran, una maestría, y es una excelente oportunidad para ustedes. Los invito a que puedan participar de esa convocatoria, que sigan al programa, también, Súpera Telima, porque no solamente brindamos oportunidades académicas, sino también tenemos infinidades de talleres, de actividades, que pueden ser para ustedes, para sus hijos, para la familia, que son gratuitos, en el caso de los talleres o los cursos que brindamos y que están a su disposición. Así que los invito a revisar nuestra página, Súpera Telima, y a enterarse de todas las novedades que tenemos para ustedes. Listo, Natalie, excelente, la invitación está hecha. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula Mati, que te hagan un excelente día. Cuídate, hasta una próxima oportunidad, vamos a estar atentos de este programa educativo Súperate en Lima. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Tenemos más información con el fin de tener una respuesta rápida y oportuna ante una eventual tercera ola de contagios. El Hospital Guillermo Almenara de E-Salud implementó la unidad de alto flujo que dispone de 145 camas con conexión directa de oxígeno para la atención de pacientes que presentan dificultad respiratoria a causa de la COVID-19. El Hospital Almenara de E-Salud implementó 145 camas con equipos de alto flujo ante posible tercera ola del COVID-19. Asimismo, habilito nueva área post-COVID para recibir a pacientes que dejan la intubación endotraqueal tras superar etapa crítica de la enfermedad. Uno de los primeros aliados que tenemos para enfrentar esta tercera hora es todo lo que se ha venido propusnando de vacunarnos. Hay que vacunarnos. La vacunación es la base de nuestra protección. ¿Qué hace la vacuna con nosotros? La vacuna ha demostrado disminuir la enfermedad severa y disminuir la mortalidad. Pero para eso requerimos que se vacune usted con las dos dosis de cualquiera de las vacunas. Tenemos múltiples vacunas en el mundo, ustedes ya lo saben. No escojamos que esta no, que esta sí, que todas son buenas. Todas, al final de cuentas, van a lograr el objetivo de protegerlos, disminuir la probabilidad de una enfermedad seria y generar que no tengamos riesgo de mortalidad mucho menos que en la primera y segunda ola. ¿Qué cosa hemos aprendido de estas dos primeras horas? Que hay gente que es asintomática, respiratoria, pero que se infecta y puede contagiar. Las camas de la nueva área asistencial que se ubica en la zona de hospitalización cuentan con el sistema de alto flujo a través del cual se brinda tratamiento no invasivo a las personas con afectación en los pulmones y reduce el riesgo de que sean intubados o requieran pasar por una unidad de cuidados intensivos. Nosotros tenemos destinadas 145 camas en un área que se llama CERCOVID en el servicio de neumología donde hay un área específicamente destinada para una mecánica de soporte ventilatorio que se llama ventilación de alto flujo. Para eso, el servicio de neumología ha implementado un área que es el POSCOVID. Es un área de cuidados intermedios donde recibimos a los pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos hasta que puedan pasar a un área de generales donde los sostenemos, los seguimos cuidando y sobre todo evaluamos con qué condiciones estás quedando POSCOVID. Esta es otra razón por la cual tienes que vacunarte. Muchos dicen ya me vacuné, ya no me voy a enfermar. Sí, efectivamente, puedes no enfermarte gravemente, no lo sientes mucho, pero si te da una enfermedad más o menos seria vas a tener igual consecuencias de la enfermedad. Eso se llaman secuelas POSCOVID o enfermedad POSCOVID prolongada. ¿Quieres tenerla? No, vacúnate. De otro lado, el doctor Octavio Cubas, quien es especialista en neumología, alertó que las personas que no se vacunaron o recibieron una sola dosis están más expuestas a presentar cuadros graves en casos de contagio de COVID. Nosotros hemos ido vacunando desde las edades más avanzadas hacia atrás y todavía nos falta vacunar gente y en el camino hay gente que no ha querido vacunarse y hay otra gente que se ha puesto una sola dosis y no ha ido para la segunda. Entonces, esas personas se vuelven personas que están expuestas a enfermar gravemente y morir. Esa es la población que nosotros ahora vamos a manejar y que son gente más joven. ser joven no inhibe de que tengas una enfermedad grave. Entonces, debes mantener las medidas de protección. Si bien es cierto, nosotros vamos a tratar de sostenerte durante toda la enfermedad, pero necesitamos poder atender a un número adecuado de gente. Cuídate para que no tengas que venir al hospital. En ese sentido, exhortó a la población a vacunarse contra la temida enfermedad y mantener las medidas de bioseguridad como uso de doble mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Los ciudadanos de Rusia acudieron este fin de semana a votar en los comicios legislativos. Según la Comisión Electoral Central, tras el último escrutinio, el Partido Rusia Unida lidera los votos con más del 49%. Estos resultados garantizarían la mayoría absoluta en el Congreso de integrantes del partido presidencial de Vladimir Putin. Estas elecciones son las más importantes para el mandatario ruso, ya que el nuevo parlamento estará en funciones en el 2024, fecha en la cual el presidente Putin podría postularse nuevamente a elecciones para renovar su mandato. Asimismo, la entidad electoral informó que el 46% de ciudadanos acudieron a las urnas pese a realizarse en medio de la pandemia, pero se llevó a cabo con todos los protocolos de bioseguridad sanitaria. Es momento del segmento Haciendo Patria. El personaje ejemplar de hoy es la gran historiadora peruana María Rose Kworowski. Este segmento llega gracias a una alianza entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Privada del Norte para fomentar los valores democráticos en el país. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. No estoy aquí para informarlos a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad, frase icónica de María Parado de Bellido, una de las grandes heroínas que se involó por su país. Sean bienvenidos a Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Disfruten de nuestra esencia bicolor. Como peruanos debemos conocer nuestra historia y raíces. Es la única manera en la que podemos realmente comprender la realidad que nos rodea. Personas como la protagonista de hoy han dedicado su vida entera a estudiar y comprender dicha realidad. ¿Sabes de quién estamos hablando, Alejandro? Por supuesto que sí, Leila. Se trata de María Roktorowski, historiadora peruana de ascendencia europea, nacida el 8 de agosto de 1915. Roktorowski fue alumna de Raúl Porras Barremichea, John Murra y hasta de Julio Cetello. A quien ya le dedicamos un episodio de Haciendo Padre. Gracias a su perseverancia en un rubro que era predominado por los varones, nuestra historiadora llegó a ser vicepresidente de la Academia Nacional de Historia del Perú y directora del Museo Nacional de Historia del Perú. Roktorowski tuvo una vida plena que llegó a su fin el 6 de marzo de 2016 y hoy a recordar como una de las mejores historiadoras del Perú. El gran ejemplo de Roktorowski se ve reflejado hoy en otra historiadora importante de nuestro país. Hablamos de Natalia Sobrevilla. Soy Natalia Sobrevilla Perea, soy historiadora y me especializo en la historia de la independencia y la creación del Estado en el Perú. ¿Pero qué la motiva a llevar este compromiso con nuestra historia? Me apasionan muchas cosas, sobre todo la conexión que existe entre los eventos del presente y cómo los recordamos, las conexiones entre el presente y el pasado, cómo se construye la historia, cómo se hacen los diferentes momentos. Y es así que gracias a su perseverancia logró cumplir sus objetivos pese a los prejuicios. Mi mayor reto durante todos estos años ha sido mantener la convicción de la importancia de lo que hago. Yo me dedico a estudiar principalmente hechos ocurridos en el siglo XIX, que muchas veces son olvidados, que no son ponderados, no son considerados importantes y he tenido algunas ocasiones que explicar por qué son importantes, por qué me parecen que son relevantes, por qué se les debe prestar atención. No existen fondos nacionales concursables, no existe apoyo y entonces he tenido que buscar oportunidades fuera del Perú y eso también ha sido un reto. Sin lugar a dudas, Natalia Sobrevilla es un ejemplo de perseverancia, de pasión por descubrir y estudiar los hechos del pasado que constantemente forja a nuestro presente. Pero, ¿qué significa para ella hacer patria? La frase haciendo patria para mí significa tener una convicción que todos somos parte de una misma unidad social en la cual queremos compartir y queremos ser una mejor sociedad. Entonces, ser patria es contribuir a mejorar las posibilidades de la sociedad peruana. María Roktorowski y Natalia Sobrevilla dos ejemplos de pasión y dedicación que nos recuerda a todos que juntos podemos seguir haciendo patria. Esta ha sido la edición 25 de Haciendo Patria programa de poses en línea y radio OPN en un trabajo conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Amigos, finalmente, antes de despedir el programa veamos la sala situacional que el Ministerio de Salud comparte a través de sus redes sociales sobre las dosis de la vacuna contra la COVID-19 aplicadas hasta el día del 19 de septiembre. Precisamente como indica esta imagen que tenemos en pantalla estamos hablando de 23.738.806 dosis que han sido aplicadas hasta el momento. Inmunizado y los que ya han sido inmunizados con dos dosis se trata de 9.425.986 personas. Esto representaría un avance del 34% de la población objetivo. Recordemos que es importante que acudamos a los centros de vacunación cuando corresponde y no solamente para la primera dosis sino también para la segunda dosis para mantenernos bien protegidos y tampoco debemos bajar la guardia siempre utilizar la mascarilla los protocolos de seguridad sanitario correspondientes el distanciamiento social evitar acudir a reuniones. Amigos llegamos al final del programa muchas gracias por acompañarnos recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV por supuesto a través de las redes sociales del jurado nacional de elecciones y también por nuestros 23 canales aliados nos dejamos con imágenes de Selendin nos reencontramos mañana permiso de Selendin de Selendin de Selendin Gracias por ver el video.